En realidad creo que ya no me tocaría a mí hablar porque ya habló el Presidente Santos, que es el dueño de casa. Pero ya que me han nombrado y aprovechándome de la amistad con Juan Manuel, quiero decirle que esta es una experiencia que le va dando una característica a un gobierno, que es la importancia de la educación. La historia de América Latina, después de la colonia española, se convirtió en repúblicas que a la educación no le daban peso porque la economía latinoamericana era la explotación de recursos naturales y por lo tanto la educación era un gasto y no era una inversión. Eso está cambiando en Colombia y yo lo percibo. Así que creo, Juan Manuel, que este es el camino, Gina, creo que este es el camino, correcto, para hacer algo, hacer una transformación en América Latina. apostar, invertir en la inteligencia, en el futuro de los niños, las niñas, que son los que realmente van a transformar a América Latina. El oro, el petróleo, el gas, los recursos naturales, ya hemos apostado durante décadas. Y son la historia del caucho que vivió el Perú y que vivió Colombia, son historias vergonzosas de explotación del hombre por el hombre. Lo que todavía no hemos invertido es en la educación del hombre para el hombre. Y eso es lo que se está haciendo con este tipo de programas. La mejora de un colegio para que la educación pública tenga colegios tan buenos o mejores que la educación privada. Para que los jóvenes, los hijos del pueblo, que en condiciones normales, sus padres no tendrían la capacidad económica de pagarles la universidad y probablemente estarían sentenciados a terminar la secundaria completa y entrar al mercado laboral. Hoy día el Estado les da la oportunidad. El problema que ha mencionado el Presidente Santos es un problema que también lo vivimos nosotros. La falta de infraestructura educativa, el crecimiento de la población estudiantil, llevó a que los colegios, el mismo colegio tuviera dos o tres turnos. ¿Y qué es lo que se hacía? Como decimos muy deportivamente, se recortaba la jornada escolar. Y si siguiéramos en ese camino, la jornada secundaria terminaría en tres horas o cuatro horas diarias para meterle un turno más. Felizmente que no hemos optado por ese camino. Y este camino que está haciendo el Presidente Santos es el mismo camino que estamos haciendo nosotros en Perú. Recuperación de la jornada completa. Colegios de esta naturaleza también para levantar la autoestima también de los chicos y chicas que ahora pueden estudiar en un colegio de primeras, no tienen nada que enviar a un colegio privado. El fortalecimiento de la educación bilingüe. Las becas que permitan llegar a la gente que realmente, a los chicos de abajo que realmente quieren salir adelante. Estamos avanzando en la mejora de la calidad del maestro. Apostando por el maestro. En el caso del Perú es una reforma educativa que hace una carrera meritocrática y mejor pagada. Y creo que ese es el camino, Juan Manuel. Yo quiero felicitarte, no quiero extenderme porque no estoy en mi casa. A tu Ministra de Educación también, que se pone, coordina muy bien con nuestro Ministro de Educación, a nuestro Alcalde de Medellín, a nuestro Director del Colegio, que esto es lo que me hace a mí renovar mi esperanza en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Este es el camino real al desarrollo. Hay gente que cree que apostar en educación no es rentable políticamente. La educación, apostar por la educación es lo mejor que se puede hacer. Antes se decía, si apostamos en educación o apostamos en una carretera, en un puente, mejor le ponemos el puente porque nos va a dar más votos. Ese tipo de políticos ya se acabaron. Ahora dentro de una nueva jornada de políticos que miran la educación, el futuro del país, como un compromiso de vida. Una vocación real del servicio. Así que, felicitaciones a todos ustedes. Este es el ejemplo y esto es lo que caracterizará al Gobierno de Colombia como un gobierno que se preocupa por la educación de su pueblo. Muchas gracias.